muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos una vez más a un informe mensual de star citizen y bueno el anterior no pudo ser entregado así que bueno pasamos a entregar este puntualmente como ya sabéis de sobra este vídeo es eminentemente de audio en realidad hay alguna que otra imagen algún que otro pequeño vídeo de demostración pero bueno si queréis dejarlo minimizado y hacer otras cosas pues nadie os lo reprochará porque básicamente voy a contaros las últimas actualizaciones del mes en las cuales ya sin haberlo leído me juego que la mitad es la semana de invictus la ocho y bla 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 así que bueno sin más dilación vamos a ello empezamos con el equipo de inteligencia artificial para ser exactos el de contenido el cual se ha centrado en algunas tecnologías no que benefician beneficiado a la semana de invictus launch week anda es la primera en la frente lo cual incluye bueno pues pulir el comportamiento de los turistas y de los guías turísticos también como se como se ven esa información que requería en el tema de la grabación de las animaciones femeninas asegurarse de que todo funcione correctamente y añadir algunas animaciones a los vendedores básicamente también han estado trabajando en como los npcs serían capaces de servir a los jugadores a modo de si eliges comer algo en el momento que sea para llevar bueno pues te lo dará envuelto o te lo dará para que te lo comas cosas así después el tema de los guardias de seguridad ha sido bueno pues he diseñado y hecho un prototipo para lo cual bueno pues su comportamiento va a generar oportunidades de gameplay no dentro del juego en un sistema emergente no de todos escenarios de npcs que van a actuar como informadores como porteros como soldados etcétera no entonces bueno pues hayan estado trabajando en ello además de todo esto comentan que siguen trabajando en el diseño y el prototipo o sea que no tienen nada de lo que ocurre en la habitación médica cuando los players los jugadores perdón respawn se aparecen incluyendo bueno pues los npcs que intervienen en este proceso y también el tema de usar el cuarto de baño las camas no para dormir y todo eso no pues ahí está el subequipo de inteligencia artificial de características bueno ha estado trabajando en el combate desarrollándolo para ser exactos y está haciendo que los enemigos tengan la habilidad de acabar con sus objetivos pues con ejecuciones no con animaciones de ejecuciones esto bueno pues va a adaptar lo que ya está dentro del juego a que dependiendo de la distancia tal bueno pues entonces la guía tomará una decisión o se mostrará un una animación no diferente dependiendo del tipo de de take down no de derribo no para el enemigo en cuanto a las naves espaciales pues la inteligencia artificial ahora va a saber utilizar un poquito mejor los misiles es decir en lugar de lanzarle todos los misiles el primer objetivo que venga y sea una aurora y lo haya desperdiciado todo ahora van a saber más o menos no a quien lanzarle los misiles y a quién no entonces bueno pues no los lanzarían todos a la vez los objetivos pequeños no desperdiciarían los grandes misiles con ellos y cosas así por supuesto y en consonancia con lo que estamos viendo los cambios últimos que estamos viendo en el roadmap también están trabajando en el comportamiento de los pilotos de seguridad arreglando cosas bueno pues cuando el objetivo se ha rendido pues arrestarlo algo muy interesante es que como parte de el comportamiento de seguridad así en general siguen trabajando en el comportamiento de entrenamiento de armas lo cual me parece súper interesante un npc podría mejorar sus habilidades de combate usando bueno pues un campo de tiro básicamente pues se iría a la armería cogería un arma sería el campo de tiro y el primer paso bueno pues es es crear estos campos de tiro correctamente y hacer que el objetivo al que están disparando bueno pues puedan dispararle eso no es que todavía no lo tienen hecho esto a su vez le va a dar pie a seleccionar objetivos para disparar para disparar que no sean destructibles o destruibles así que bueno eso es lo que están en ello ahora mismo no pero vaya en resumen un npc que sería capaz entre comillas de mejorar y de aprender su habilidad bueno pues con entrenamiento aparte de todo esto bueno pues también incluye el tema de seleccionar específicamente partes del cuerpo es decir que la guía conscientemente vaya a pegar un headshot de un tiro en la cabeza o en realidad por ejemplo un enemigo malvado que quiere matarte o por ejemplo un tiro en la pierna si lo que quieres es pararte y no matarte si para para detenerte no en cualquier caso también hay hay que saber por ejemplo si vas a dispararle a un animal donde lo vas a disparar y eso es con la forma parte de todo esto por último también están grabando temas de en cuanto a la guía no del comportamiento que tienen gente que no tiene no está preparada para el combate entonces cómo responden a los cuerpos muertos cómo corresponden a las reacciones hostiles cómo se cubren cómo se rinden no bueno pues todo eso en desarrollo en cuanto al equipo de inteligencia artificial pero el técnico bueno pues han estado trabajando en cómo se mueven el tema de la navegación no de las naves y cómo mejorarla sobre todo estos puntos de unión entre en el espacio no que ellos entre comillas dibujan pintan cómo se mueven las unidades por ahí y bueno y cómo podría cambiar esa navegación dependiendo de las cosas que hay en las proximidades bueno todo eso mejorado porque ahora mismo va un poco regular nada más en cuanto a lo que es el eva en el traje espacial estás en el espacio allí moviéndote bueno pues es un trabajo para los npcs que son capaces de pasar ya de gravedad cero a andar y el revés y todo esto bueno también intentando evitar colisiones con otros npcs y con otras bueno con personajes por supuesto con jugadores por supuesto y aparte con objetos que estén flotando lo cual bueno pues es interesante para que haremos sobre todo esto yo creo que esto estará directamente relacionado en realidad con squadron 42 aparte de todo esto y ya era ahora tengo que decir pero bueno está en desarrollo están trabajando en lo que es la navegación es lo mismo que hemos estado hablando del espacio pues la navegación pero en los planetas y esta puede ser utilizada por los npcs que no hay pero los npcs que habrá en los planetas probablemente en las estaciones que vamos a ver en las zonas de vivienda que vamos a ver en pairo piro ya no sé un día de un día voy a decantarme por uno de los dos y se va a joder el otro equipo así lo digo bueno la cuestión están ahí trabajando en eso en cuando y cómo van a poder caminar los npcs y los animales por los planetas y con esta información bueno pues ya generalizarán una especie de navegación general para todos los planetas que están fisicalizados en las zonas fisicalizadas pasamos al equipo de animación en el cual el mes pasado han estado trabajando en las animaciones de vendedores el comportamiento de buscar cosas de reacciones de emergencia en las reacciones civiles a las amenazas como te revive un médico guardias seguridad buscar en los cuerpos los vivos y los muertos no hay cosas así el de los turistas el guía de turismo vaya todo lo que hemos hablado antes que estaban haciendo la ella bueno pues el equipo de animación ha estado haciendo las animaciones que van de la mano en cuanto el equipo de arte pero el subequipo de personajes ha estado trabajando sobre todo en traer nuevos assets a horizon y bueno pues ha empezado a través pues el diseño de las nuevas zonas de aterrizaje algunos artistas conceptuales están trabajando en los civiles los vendedores y las milas bandas no me salían las bandas del sistema piro etcétera no se han estado trabajando en el equipo de arte en general después el arte de medio ambiente están trabajando en otras cositas para empezar han estado trabajando pues en la semana invictus como no podía ser de otra manera por supuesto ahora y son que está cerca de estar totalmente terminada bueno ya está recibiendo su púlido final y algunas mejoras y niveles de detalle pero en principio eso el equipo ha progresado también en el arte final no del primer puesto de los primeros puestos avanzados que vamos a encontrar en piro en cualquier caso esto sería como un primer set no que de exploración pero que se va a añadir más o más de estos puestos avanzados y diferentes aparte de todo esto este equipo está comenzando a integrar algunas zonas de rastreo en el espacio que ya existe y aparte de bueno después de unos comentarios que han hecho lo de que el equipo italia y han estado hablando con feedback y todo lo que era bueno pues ya le están prestando una atención particular a lo que son las nebulosas y para ser exactos la nebulosa donde vamos a realizar el punto de salto guay muy interesante lo siguiente el equipo de contenido planetario se está centrando en los planetas del sistema nix hola que vamos a tener los sistemas muy cerquita uno de otro me parece a mí dice bueno siguen experimentando con nuevos biomas y packs de assets no que van a hacer que nix se vea única y bueno para todos los ciudadanos más aventureros no para que satisfagamos nuestras experiencias de exploración por las nuevas tierras la lava muy bonito aparte de esto bueno pues nuevas nuevos objetos recogibles que vamos a encontrar en piro y por último ya se han terminado los trabajos de nueva y de horizon y ahora bueno pues van a pasar a la orville y a 18 por último grimex bueno para ya terminar y si acaso alguna estación espacial no ya para terminar con el tema de de estos hospitales no aunque después la funcionalidad no sé yo cuando va a entrar pero los hospitales están terminados están tratando hacerlo lo más eficiente posible para que tengamos lo antes posible ya el gameplay de medicina metido dentro del juego y que lo podamos disfrutar o sufrir quién sabe seguimos con el equipo de arte pero con el subequipo de naves el cual bueno pues prácticamente tienen terminada la constellation taurus aplauso aplauso ya después de todo este tiempo bueno la cuestión ya la tienen prácticamente preparada está en la fase de preparación ya para lanzarla que eso que le falta buenos algunos niveles de detalle y bueno algún algún problema que tienen con el tema de las tren de aterrizaje y los escudos pero vaya que está ya lista para que salga en junio con el nuevo parche que está a la vuelta de la esquina y uno no hemos salido de uno y ya estamos en otro esto es como magia han retrasado tanto uno y han hecho tantas cosas raras que al final pero fijaos que ya mismo tenemos bueno vamos seguimos seguimos que me enrollo también han estado trabajando en la crusader ares si no suena pues es la del cañón gigante con una nave de bajo la cuestión es que bueno que están trabajando ya prácticamente han terminado el white box que viene a ser las medidas y han pasado ya a la fase grey box al menos el equipo de arte para empezar ya a ponerlo bonito también ha estado trabajando bueno pues evidentemente en el parche de invictus que ha estado arreglando algunos bus mejorando la experiencia de los jugadores etcétera bueno pero ya todo eso también se espera que empiecen a trabajar ahora a principios de junio en la drake bultú eso me parece muy interesante sería la primera nave de salvaging de recuperación de objetos de piezas materiales vaya me parece muy interesante más que nada porque está planteado ya no que entraría dentro del juego después de haberlo retrasado muchas veces si están empezando la nave es porque la mecánica está a la vuelta de la esquina bueno quien dice la vuelta de la esquina dice seis meses pero está entre comillas cerca bueno todo esto que he comentado no lo he dicho era del equipo de eeuu es lo de menos el equipo de reino unido ha estado trabajando sobre todo en muchas de las cosas que hemos encontrado en el equipo en el equipo en invictus aparte de todo esto también en traer la redeemer que la vimos o acordáis no ya en su fase estándar de final de arte no que aparte de eso han estado trabajando también en vendernos barra clavarnos algunas pinturas de naves skins vaya para todo para de cara al público también está trabajando en preparar la javelin un tema de del collar de acoplamiento y la entrada y todo eso bueno la mecánica de todo el pasado que hemos dado pues también lo han hecho el equipo de reino unido aparte de esto bueno pues en cuanto a una nave no anunciada sigue ahí que la veremos supongo que más adelante prácticamente a final de año ha puesto la cuestión es que siguen avanzando bien siguen avanzando bien así que bien perfecto dice que necesita un fase final de iluminación pulimiento en general no así un poquito para dejarlo todo todo listo también lo que requiere el daño técnico la iluminación exterior es de manera total que están trabajando en ello bueno vamos a tampoco enrollarnos nave nueva están en ello a mira y aparte de esto están trabajando en una nave de una nueva marca que será revelada a finales de este año increíble me parece muy interesante porque ya es la segunda vez que oigo hablar de una nueva marca sabemos entre comillas esto esto es un impas no que voy a hacer aquí sabemos entre comillas que están haciendo están trabajando en una marca nueva que va a entregar naves aliens naves alienígenas aparte de aopoa de la esta vez este barrio y todas estas que ya no me salen más no pero más parte de estas de estas marcas van a ver una marca más vamos a ver que bueno de hecho se va a ser rumorea que más pronto que tarde vamos a tener un carguero xian lo vamos a ver ya mismo ya mismo no sé si se referirán a eso yo no lo sé porque dice que se va a revelar a finales de año así que me da a mí que es otra marca más lo cual por mí perfecto aparte de todo ese contenido nuevo también está trabajando en dos naves para ponerlas en su estándar gold estándar gold significa que la nave está terminada y no la van a tocar ya hasta que no que si no les queda a otras ahí es una la única nave que ya está en estándar gold es la gladius lo cual pues me parece evidente porque es escuadrón 42 la mitad de escuadrón 42 lo hacemos en una gladius la siguiente nave que es la que están trabajando ahora y están a punto de terminar es la sabre a ellos sabre una de mis naves favoritas es una nave muy sexy me parece sorprendente en el fondo no sé no sé su implicación en escuadrón 42 cuál va a ser pero si es la siguiente nave que van a dejar en estándar gold me parece llamativo cuanto menos y sobre todo también relacionado por o con que la siguiente nave es la retalia tors la red chale y ya sabéis ese bombardero dedicado que tiene un par de cápsulas en su interior para transportar tres torpedos enormes en cada una de ellas tres o cuatro cuatro y aparte de esto bueno pueden ser intercambiados por módulos no de habitabilidad para transportar tropas etcétera lo interesante de todo esto es que claro esta nave es una de las primeras naves que entraron en el juego y bueno el tema de las métricas el diseño de la propia nave etcétera así que están trabajando bueno pues en hacer las puertas un poquitín más anchas así como los pasillos y también hacer que la inteligencia artificial que ande por ahí bueno pues la navegación de la inteligencia artificial bueno pues que sea un poquito más más espabilada lo cual desde mi punto de vista y sin haberme leído ya ya escucharé a marshall cuando haga su texto de escuadrón 42 sin haberme leído yo apostaría sin dudar alguna que el arque que todo esto todo 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 incluido la sabre está directamente relacionado con escuadrón 42 que por cierto ha llegado a mis oídos que progresa adecuadamente en plan que está que va muy bien va muy bien lo tendremos cuando tengamos que tenerlo pero que va muy bien lo cual me anima me anima bueno sigo sigo avanzando el equipo de arte que pesado el equipo de arte todavía pero el de armas con esto terminamos ya se ha estado centrado sobre todo en arreglar y pulir algunos bugs están puliendo los bugs está arreglando bugs y puliendo en general la alfa 313 y la 313 1 que son los que tenemos ahora el tema del cañón principal del nova que por lo visto les ha dado problemas que ya está y también bueno están trabajando en la primera la herramienta de salvaje no de recuperación de objetos que es lo que acabo de comentar antes bueno pues ese primer pase que además están usando este hermano como asset de entrenamiento para el proceso bueno pues ya está lo está usando como base también ha estado trabajando en algunos de los de los gadgets no que vamos a poder utilizar más adelante en cuanto al tema de minería los han estado pasando de white box etc pues trabajando en cositas el equipo de arte dejando las cosas bonitas muy bien vamos ahora a pasar a hablar del equipo de motor el cual es uno de lo que si no el que más el equipo uno de los equipos más importantes de star citizen a la vez de los más peñazos de traducir porque son ultra técnicos ya no sé que seas muy pro no vas a saber lo que estoy hablando pero yo te voy a decir igual a base de un traductor así directamente porque normalmente me rayo tela pero voy a traducir a ver qué dice y ya os lo digo y si algo encaja y después bueno voy a tratar de resumirlo después vamos allá el equipo de físicas nos faquina mos han terminado su apoyo al seguimiento de excepciones de punto flotante dentro de la física que comenzaron a hacer en abril como efecto secundario de todo esto bueno pues ha permitido una generación de código vectorial mucho más eficiente en el servidor linux bien el resto del mes han dedicado principalmente en optimizar cosas incluida pues la mejora de la fase media y estrecha de la detección de colisiones de cuerpos blandos perfecto también hubo varias actualizaciones en los campos de distancia firmados en lo que se llaman los sdf no esto si lo hemos hablado ya o sabemos al menos lo que es como la pola de poligonización basada en mosaicos a volver a combinar los de sdf y las optimizaciones en el recorrido del árbol al hornear de baking no sdf vale muy bien esto ya es un poco más también se realizaron algunas actualizaciones basadas en la telemetría algo esto es clave esto es ultra importante y algunas de las cuales van a llegar en el próximo parches que entrarán poco a poco y el resto pues entrará en la alfa 3.14 bien no hasta aquí más o menos bien entonces resumen mega resumen para entendernos todos el equipo de física ha trabajado que te flipas para mejorar montones de cosas de las físicas son súper importantes sobre todo a nivel planetario a nivel del comportamiento de npcs y de assets así como de las naves las colisiones de cuerpos blandos que es más importante de lo que parece a la hora de usar npcs y todo eso y después también han estado arreglando la telemetría o sea bien bien por ahora bien no hay nada que me desagrade de lo que he leído sin enrollarme más en este siguiente párrafo siguen progresando con el renderizador gen 12 lo cual implica que van a tener pie no a una nueva api no de bajo nivel como por ejemplo vulcan y direc 12 que bueno que va a ayudar y bla 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 no voy a entrar en detalles cuando metan vulcan si lo hacen dentro de esta cita dicen yo creo que unido a esas mejoras que han hecho con el tema de la telemetría podríamos notar una mejoría espectacular en el rendimiento pero ahí lo dejo unido a esto mismo que acabo de comentar también han trabajado en lo cómo se renderiza el texto dentro del juego y básicamente lo que están haciendo es optimizar lo optimizarlo de manera que bueno pues utilizando este gen 12 no que acabamos de comentar y bueno pues cómo se van a hacer las sombras etcétera generalmente bueno pues bien se lo van a mejorar si todo lo que se mejor es bien perfecto también está trabajando en el tema de la memoria en cual han hecho en la gestión de memoria han hecho un importante avance en cuanto a la memoria de bajo nivel han dicho que han hecho un progreso importante así que pues bien yo confío en vosotros perfecto también han hecho mejoras dentro del motor ya sabéis el tema desde un punto de vista gráfico bueno pues ha mejorado en la renderización del pelo algunas de las sombras que éste genera que esté bien alineado etcétera que vaya todo bien con el modelo y sobre todo que el pelo rubio que al principio por lo visto no sabía un espectáculo que no se veía bien pues ahora algo mejor también el tema de los ojos no está trabajando en ello y perfecto en cuanto a las nubes volumétricas siguen trabajando bueno trabajando para que existan diferentes densidades de manera que se puedan generar diferentes efectos visuales dentro de estas nubes y de como los npc es que se invoquen o estén cerca pueden reaccionar también de maneras diferentes con respecto a esto lo cual es muy bien también se ha agregado compatibilidad con consultas de dispersión para que los objetos transparentes y sombreados bueno pues tenga en cuenta estas nubes también cuando se renderizan interesante y también ha continuado el trabajo en los sdf para omitir espacios de manera eficiente perfecto desde el punto de vista estrictamente del núcleo no han actualizado lo han actualizado así que pues bien dice con clank 11 no sé exactamente qué implica eso pero lo han hecho también han estado arreglando algunos algunos problemas en cuanto al inicio del juego que algunas personas que tenían windows 7 pues le estaba dando problemas y por último también ha estado haciendo mejoras en sus sus cosas no sus herramientas anti chetos anti trampas que sepáis que no sé si esto no es si es de dominio público pero no se ha hecho mucho eco que sepáis que para la gente que está haciendo trampas o está metiendo mods dentro del juego y están haciendo algunos cambios que no se deberían ya tenemos los primeros baneos totales absolutos oficiales y totalmente a tomar por de gente que ha hecho trampas en el juego o sea cuentas perdidas así que ya sabéis chicos si tenéis cuentas de miles de dólares o euros o lo que uséis cuidadito con lo que hacéis pasamos ahora a hablar del equipo de características y para ser exactos del personajes y de armas bien pues como parte de la próxima iteración del estado del actor no que es el personaje no el equipo ha estado trabajando en el juego del tema de los médicos no cuando se complete bueno pues los jugadores nosotros vamos a poder equipar elementos de curación que van a estar dedicados no que también otros que nos van a permitir escanear a los jugadores o npcs para ver sus signos vitales incluidos los estados por cada una de las extremidades no así para ver cómo están tus extremidades pero en general se ha hecho un trabajo importante no para permitir que esta información se muestre como una superposición de realidad aumentada en cuanto al npc ese jugador está lo suficientemente cerca del personaje objetivo bueno pues puedes utilizar el mismo elemento para administrar una combinación de medicamentos a través de un haz de corto alcance vaya nos vamos a curarnos con lucecitas toma bueno que es significativamente más efectivo que los med pens que existen ahora mismo y pueden mejorar aún más pues ajustando los niveles de los medicamentos que se administran desde un punto de vista estrictamente de gameplay es más cómodo no sé hasta qué punto más o menos realista pero desde luego yo lo agradezco aún así aparte de este artículo dedicado que es un arma no es un arma es un artículo tampoco es un artículo no me gusta cómo se queda bueno este este objeto no que está dedicado exclusivamente para curar es decir es un objeto de médico para y por médicos no que se utilizaría con esa única me estoy enrollando la cuestión es que también van a poner un accesorio para la multi herramienta lo cual pues aumenta aún más la versatilidad de la multi herramienta que es muy buena y también te serviría para curar y tanto el elemento de curación como el accesorio que se pueden utilizar no para lo puedes utilizar para curarte a ti mismo pero la cuestión es que ese elemento de curación dedicado dedicado ofrece al usuario la capacidad de ajustar manualmente pues los niveles del fármaco lo cual no sé exactamente qué va a implicar dentro del juego cuando tengamos el gameplay pues ya lo sabremos el medpen que actualmente es la única opción de curarse bueno pues se podrá utilizar también en otros jugadores y también en npcs y esta característica no se va a desarrollar a partir del sistema de combate cuerpo a cuerpo que ya existe así que bueno pues básicamente tiene pinta de que es como te lo equipas como si fuera un cuchillo te vas hacia él y lo apuñalas pero con amor y locuras además de esto pues han estado trabajando en las pistas visuales que te van a decir que alguien está herido o no bueno si es tu compi y estáis hablando por discos evidentemente te va a decir a dios mío no me siento a las piernas pero no es lo normal o quizás sí a lo mejor tienes una tripulación hecha de npcs porque eres un lobo solitario y no te gusta la gente así que para saber que tus npcs están heridos bueno pues han hecho sobre todo temas de animaciones no se va a ver como el personaje coge el arma más caída aumenta los movimientos de cabeza anda peor o acogea evidentemente no acogear es como muy evidente por cosas así para saber que está herido y necesita curación bueno pues seguimos con el equipo de características pero el de gameplay pues estamos empezando con la parte de eeuu bueno pues en mayo básicamente han estado trabajando para la invictus launch week como no podía ser de otra manera pero más allá de eso han estado trabajando en las próximas iniciativas incluido lo que vamos a llamar el player assets manager es decir bueno el gestor de objetos no del jugador bueno pues tanto han estado trabajando en todos los elementos que vamos a necesitar para el inventario para que con la nueva api de inventario que le entregaron el equipo de núcleo no bueno pues permite que este equipo extraigan datos de forma asincrónica de varias fuentes para que se puedan mostrar en la interfaz de usuario así dicho así queda como muy raro las características del juego están actualmente en discusión es decir básicamente están viendo lo que nos están diciendo es que está están haciendo lo del personal lo de inventario personal y están no saben cómo básicamente están en ello el equipo también sigue avanzando en la refactorización es decir de crear o arreglar o cambiar o dejar fina el tema de la carga y la planificación y documentación que esto necesita a ver los están trabajando en los documentos que esto necesita y quieren que todo encaje todo todo el tema de la carga encaje con una api de inventario unificada probablemente que tengamos en la móvil glass pero que una pues lo que tenemos en la nave o lo que podamos ver lo que tenemos encima lo que vamos etcétera y todo esto funcionando pues con el juego con y con un servidor en maya dice esto bueno la cuestión es que no se ha comenzado la implementación ya porque porque el tema de la carga así dicho en general toca prácticamente todas las áreas todos los bucles centrales del juego actual así que hay que tener cuidado con eso con esto aprovecho para daros un spoiler de segundos venga spoiler algo vas a va a sacar una nueva nave una nueva nave de carga carga porque una nueva la carga si hay millones de naves de carga para porque éste es de carga modular muy parecido a lo que tiene actualmente la carga que la carga que sabéis que la parte de abajo tiene tres bidones para decirlo grandes no y puede cogerlos bueno no puede pero podrá soltarlos intercambiarlos o coger otros etcétera bueno pues la nave de argo va a usar esta funcionalidad entonces me da a mí la sensación de que toda esta refactorización de la carga tiene que ver con eso y de cómo hacer que eso funcione correctamente por último están trabajando en el siguiente evento dinámico que vamos a tener dentro de relativamente poco en unas semanas así que por otra parte el equipo de rey en unido está trabajando en algo muy específico que es añadir características de gameplay al juego que bueno básicamente son como misiones o objetivos que añadan más riesgo y recompensa tanto el tema de minería como a otros objetos del juego bien básicamente también quieren generar por ejemplo algunas piezas no que estén algunas cajas que estén por ahí repartidas por el universo para que el que se la encuentre pues triunfe y cosas así así que bueno pues bien perfecto me parece muy vamos a seguir hablando del equipo de características pero en este caso el de vehículos y este último mes pasado bueno hemos estado trabajando básicamente en el tema de apoyar al tema de invictus no de cómo el atraque en las estaciones y también puedes arreglar algunos de los problemas que generaban esto y de que se meter la de meter la yavelin y toda la pesca bueno pues una vez completado eso el equipo ha pivotado a el desarrollo de los puntos de salto ovación generalizada porque bueno porque no sabemos por qué pero la cuestión es que siguen van a empezar o siguen trabajando con ese trabajo que se hizo valga la redundancia se hizo en la citizen con 2949 hace algún tiempo vaya la que la de 2019 en 20 no se pudo y estamos en 21 pues la última que se hizo la cual bueno pues básicamente están haciendo que se vea mejor que se juegue mejor y están colaborando pues con otros equipos para hacer que en general pues todo mejor bien perfecto aparte de esto han estado trabajando también en todas las características que van a finalizar no para la 314 es decir cosas que están a la vuelta de la esquina como por ejemplo bueno es el tema de los del hat de las naves el sistema de operación de misiles también el sistema de poder no de energía del triángulo este que hemos tenemos bueno por todo lo que han estado arreglando que es básicamente lo que hemos estado viendo las últimas actualizaciones del ronda bueno pues en eso y una pequeña frase aquí así un poco perdida que parece que no dice nada pero me hace mucha gracia y es que están trabajando en la experiencia de volar o sea pilotar borracho y conducir borracho lo cual no es que como cuáles son las y las mecánicas de intoxicación dentro del juego no sé siempre me parece gracioso volar borracho no tiene su gracia bueno pasamos a otro de estos de estas descripciones de estos equipos fuertes que es el equipo de gráficos y el de efectos especiales pero programación dice así empieza con una primera frase diciendo que han hecho importantes mejoras en algunos de los sistemas bien perfecto para empezar los shaders básicamente tema de sombreados iluminaciones en cuanto a las rotaciones colores iluminación bla 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 todo esto va a traer vida nueva a las ciudades y las estaciones espaciales en su propia descripción lo siguiente es que el sistema de renderizado a textura al render to texture se modificó para permitir una composición más personalizada y una canalización posterior al efecto para el equipo de interfaz lo que brindará una mayor consistencia visual y efectos de mayor calidad el sistema de fusión de niveles de detalle los blogs no se ha actualizado para que se puedan utilizar en nueva batch y en horizon y para en general mejorar el rendimiento y reducir la carga artística no de crear cosas de súper baja calidad aparte de eso deben estar trabajando en intentar precargar algunas texturas necesarias antes de que empiecen los efectos de las texturas básicamente para evitar errores visuales y que sean bugs básicamente evitar bugs en cuanto a los escudos que sabéis que se modificaron y se arreglaron un poquito bueno pues en general ahora se han vuelto a modificar un poquitín más para permitir que se use un solo efecto en todas las naves pero de diferentes escalas digamos que eso pues es un solo efecto eso es lo que dicen eso lo que digo la cuestión es que bueno que este efecto se ha escalado apropiadamente continúan trabajando en el sistema de riesgo de incendio que ya llevamos hablando mogollón de él pero hace tiempo que no pero bueno pues el tema de los incendios sigue sigue en activo y también se han centrado en la gestión del calor del sistema el sistema de calor no que habrá en la habitación el soporte de transmisión para las nubes de gas también se ha desarrollado para reducir el uso de memoria y mejorar los tiempos de carga en cuanto o pensando en el gen 12 es decir no el sistema este bueno están generando un nuevo sistema de informes para vulcan no para que para que a partir de esta 3 14 en adelante el equipo sea capaz de recopilar datos sobre qué hardware y qué soporte y qué controladores son los que tenemos para las diferentes funciones que ofrecerá vulcan esto les va a ayudar a ellos a utilizar las funciones más nuevas cuando éstas sean compatibles el equipo también ha estado generalizando un sistema de lectura de gpu a cpu no transferir el código de muestreo de textura que de la era de dire x 9 a 1 que es más moderno bien perfecto yo por mí que bien yo le doy los stats de mi pc para que ellos mejoren todo lo que quiera con el equipo de iluminación no me voy a enrollar lo más mínimo han estado trabajando en invictus y también en horizon todo va a quedar bonito ya lo sabemos seguimos en cuanto el equipo de narrativa ha estado bueno pues preparando escribiendo y grabando todo lo que tenga que ver con texto o voces no esas voces o las presentaciones todo eso que hemos visto con ahora con ahora es una vez con el invictus con esta semana invictus bueno pues el equipo de narrativa pues son ellos los que lo preparan todo también han estado trabajando en algunas organizaciones nuevas que vamos a encontrar dentro del juego probablemente también las nuevas empresas que están por salir y también han estado haciendo también están trabajando en algunas misiones nuevas que vamos a poder encontrar zonas nuevas y ahora y son todo lo que tenga que ver con esa toda esta gente está preparando lo que es todo lo que tenga que ver con la narrativa todo lo que sea logre todo lo que sea de información pues está en el equipo de props en dos líneas literal el equipo de pros está trabajando en los hospitales están ahí dándolo todo para hacer que las mesas o las camas médicas pues funcionen correctamente y además de añadir dicen que bastantes partes móviles en todo este tema médico así que es perfecto el equipo de calidad bueno pues está ahí han estado probando el invictus que todo funcionará más o menos bien también están probando algunas cositas que van a entrar en la 314 pero que no lo dicen también han estado ayudando al equipo de ella para ver cómo se comportan bueno pues los personajes en los npcs tal y cual dentro de estas naves capitales es el comportamiento de la ya o incluso de la propia nave además de esto una vez terminado eso también van a trabajar en la y cómo se comporta con el tema de los chequeos sanitarios e investigar cositas etcétera en cuanto al ayuda que han estado prestando al equipo de motor del juego han estado ayudando a ver cuáles son las especificaciones mínimas del juego y ahí en los test de estrés para el tema de los problemas de memoria etcétera básicamente a tope me parece muy ahí muy bien equipo de calidad dándolo todo bien pasamos ahora a hablar del equipo sistémico de servicios y herramientas el cual básicamente es el tema de quantum quasar y virtual me duele directamente en el corazón no poderos haber traído esto la verdad es que quise hacerlo pero me fue imposible ni marshall tampoco la verdad y después de esto dije bueno voy a haceros un resumen pero tampoco puedo traerlo a eso sí os recomiendo ya directamente que si no conocéis al streamer y youtube arieneo os pasáis por su canal porque él tiene la traducción o el resumen de lo que se dijo en este vídeo así que me parece muy interesante os podéis pasar por allí echar un vistacito porque está muy bien es muy interesante desde mi punto de vista todavía todo lo que se habla es es sólo hablado ya me alegraré cuando lo vea ingame porque llevo ya viendo esto ya tres años prácticamente muy poca novedad desde desde esto pero bueno ahí está más allá de esto están trabajando de las nuevas el nuevo publicación de super pk h lo que bueno pues implica que habrá mejoras en el servicio también estabilidad de los sistemas en general mejoras y también finalmente dicen que han hecho progresos en cuanto al server machine lo cual pues está muy bien está muy bien esto por fin tenemos aquí una frase es una frase muy pequeña pero es muy clara se han hecho progresos en el server machine punto pues feliz soy feliz pasamos ahora al equipo de animación técnica del cual bueno pues básicamente ha estado trabajando pues en las animaciones mejorando las para invictus limpiando cositas aquí y allá esto no me voy a enrollar no han hecho mucho pero bueno no es ojo no vamos a desmerecer su trabajo han hecho muchas cosas pero que prefiero que han estado trabajando solo en eso pasamos ahora a hablar del equipo de técnico el equipo de vehículo técnico básicamente han estado trabajando bueno pues todos los bugs relacionados con invictus de la 3 13 1 en cualquier caso también ha estado trabajando en algo muy interesante que es el tema de los radares el escaneo y la experiencia gente de todo eso algunas mejoras en la interfaz y todo esto ahora mismo está reflejado en el roadmap en la última actualización le puedes echar un vistazo todo esto entraría o debería de entrar para la 3 14 también a principios del mes pasado estuvieron trabajando en la experiencia en el tanque en el nova tank para que bueno pues disfrutemos todos lo cual yo creo que todos los que lo hayamos probado pues lo hemos disfrutado porque siempre está bien disparar cañonazos y bueno está trabajando también algunas cinemáticas en cuando cuando se unen con otros vehículos el plan el atraque etcétera por último también han hecho algunas mejoras en cuanto a puertas elevadores y básicamente los paneles de control que se usan bueno para múltiples puertas y interiores que vamos a encontrar pues por ahí y vamos a pasar ya por último y con esto terminamos al equipo de efectos especiales que han estado haciendo pues básicamente apoyando todo lo necesario para la 3 13 1 es decir invictus que han hecho pues los últimos toques en la nova en hércules al nova tank en hércules y en los motores de la venga la venga que ha salido por primera vez en móvil y visible dentro del juego de aquí en el invictus así que pues pues muy bien perfecto aunque bueno ya sabéis mi opinión de la venga aunque si no lo sabéis pues ya lo digo la venga es de otra era yo creo que no está al nivel actual de las naves han cogido eso esa forma inicial no que tenía cuando pensaron en el proyecto antes de antes de mejorarlo varias veces y la hemos visto el juego porque existe el asset pero yo creo que sea esa venga va a ser actualizada es mi opinión creo yo aparte de esto han estado trabajando los diferentes efectos efectos que vamos a encontrar en horizon incluyendo la caída de esos pétalos de flor de cerezo ya sabéis bueno también algunas características con el tema del agua también esos displays holográficos que vamos a encontrar y el tema de curar médico esto el otro todo todo lo que tiene que ver con los efectos especiales de todo lo que hemos visto hasta ahora aparte de esto siguen desarrollando los peligros del fuego específicamente cómo se va a visualizar los diferentes tipos de propagación desde el punto de vista de naves futuristas vamos a ver estamos hablando de debería en la madera quemar exactamente igual cualquier tipo de madera que la madera tratada de la 400 y que nadie ha visto todavía pues quién sabe pues en ello están y por último aunque es algo que hay internamente pues tiene muchas ganas de pillarlo ellos y es que hay una nueva sistema de partículas de iluminación que el equipo de efectos especiales ha preparado y ha sacado y tal y cual y bueno pues los diferentes artistas están empezando a cambiar no del antiguo al actual de manera que para poder poder utilizar este nuevo sistema que es mucho mejor y que todos están súper contentos con él así que pues perfecto y con esto damas y caballeros hemos terminado este informe mensual de star citizen del universo persistente de mayo de 2021 bueno pues dicho esto voy a comentar dos tonterías voy a voy a comentar son spoilers a partir de aquí el vídeo está terminado si no queréis saber nada después de lo que nos espera pues ya nos vemos en el universo si lo que queréis saber son spoilers pues voy a empezar leyendo es algo que nos ha traído saúl jaboc expecter empiezo esta información tiene mucha especulación y aunque otras veces esta información ha sido precisa en el pasado estamos hablando de spoilers de especulación pura y dura lo primero de lo que se habla es de la destrucción de por olisar es información que tiene que se tiene desde hace ya bastante tiempo desde principios de año y se avisa que seguramente habrá cambiado algo en cuanto a la posible desaparición pero sí que es verdad que se asocia a un evento dinámico que todos sabemos lo acabo de comentar antes esto sí es oficial tenemos un evento dinámico dentro de unas semanas y bueno es probable que si busque una manera divertida de terminar con por olisar y que de igual manera bueno pues el p1 empezó en su primer en su momento con la primera fase de por olisar y que la destrucción de por olisar sea como una especie de segunda fase para star citizen para ello se va a utilizar esta destrucción para invitar a la gente a ir a pero pero para combatir a xenothred ya hemos luchado contra ellos antes pero ahora más y mejor además según las fuentes esta estación de por olisar 2.0 que va a sustituir el actual está casi terminada me da mucha penita por olisar es de mis favoras me favoritas pero bueno ahí está bueno lo que lleva esto que supondría esto que la fase 2.0 de star citizen estaría más centrada en el contenido y la jugabilidad con lanzamientos más importantes no lanzando tecnología muy esperada o lanzando sistemas solares completos o eventos dinámicos más grandes y con más frecuencia lo cual me parece muy bien me iba a decir una obscenidad pero bien segundo se habla de la remodelación de todas las naves john crew ya sabes quién es un tío súper importante ya dejó caer hace poco que todas las naves se estaban retocando no con un cambio grande en el manejo de éstas y aunque cruz luego diría que bueno que nada no era para tanto de las fuentes dicen que estos cambios van a llegar para la próxima 314 y que este proyecto está hecho para preparar las naves para los próximos daños fisicalizados y el tema de los condensadores los condensadores si sabemos que entran en la 314 los daños fisicalizados ojalá en principio no serían cambios que afectarían al daño de las armas y la potencia de los motores al mismo tiempo al mismo tiempo que el quantum y todo esto se espera que dicha tarea salga reflejada las próximas semanas en el roadmap y que la intención de zig es que el jugador juegue no sin plantearse ir con un cansa de enfrentarse a una idris porque bueno debería de saber que un caza versus una idris es perder siempre que no se emocione tercero la 4.0 es la digamos que es el punto no donde ya pasaríamos a beta ya no ser una alfa una beta no tiene fecha aunque en principios de año se decía que si lo tenía planteado como colofón para finales de 2021 es decir que a finales de este año sería ya como un punto de inflexión importante aparte de esto que es muy claro que probablemente no se sepa absolutamente nada hasta la citizen con que si se va a hacer heider que se cree hacer el creador de este vídeo dice haber tenido acceso a imágenes de piro que tiene una calidad muy parecida es tanto ni que principalmente se diferencia por tener esas nebulosas repartidas por ahí de color rojo intenso que su estación principal ruin station no se ha tocado dice y que también se menciona que nix va avanzando y sus primos y sus planetas no están lejos del nivel de piro lo cual pues me parece sorprendente y a la vez guay y también encaja con lo que hemos visto otras veces crear planetas es relativamente fácil en comparación como lo hacían antes así que sistemas estelares como churros el problema es vestirlos en cualquier caso la apuesta personal de hater que es el que saca estos leaks sobre piro es que saldrá en marzo del 2022 dice cuarta parte los dos siguientes naves que van a venir de por parte de zig son esta nave de carga xian que se venderá como concepto y se va a revelar en junio en la alien week o sea dentro de poquito y luego la 400 y que saldrá volable para la 3.14 chen 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 muy interesante y por último escuadrón 42 tiene muy buena pinta la gente de los leaks que la han visto han visto fragmentos del gameplay dicen que bueno que está brutal que toda la campaña ya está en white box o mejor o sea que la campaña está terminada y la primera parte del juego que está más avanzada y se guarda información para más adelante para decirnos con toque así que chicos pues muy 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 bien muy bien en cuanto a la nave de argo que comentamos antes pues ya sabemos una nave que compensa que transportará cuatro módulos o tres módulos o diferentes módulos de transporte valga la redundancia los podrá soltar y dependiendo de la necesidad básicamente la forma es la de las naves de argo ya hemos visto que ya hemos visto otras veces y bueno me parece un planteamiento interesante interesante porque bueno cumpliendo las métricas lo mismo te suelta desde mi punto de vista lo mismo te suelta esta carga que algo que encaje con esa carga o que se pueda ir voy a hablarlo rápidamente quien dice que puede transportar esto puede transportar un tanque o puede transportar otras naves que estén debidamente enganchadas ya me estoy emocionando pero bueno ahí está bueno con esto ya sí que sí me despido chicos espero que os haya gustado todo esto llevamos 42 minutos cagando y su cuadro 42 mira qué coincidencia como son las cosas llevábamos hace unos segundos 42 minutos de vídeo y yo pues yo he terminado ya 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 me despido chicos nos vemos en el universo por lo menos no chao y